hola en este vídeo les voy a enseñar cómo me hago mis mis cómo se dice mi cabello así como en la ondita va entonces eso es mi cabello lo peiné simplemente eso va a funcionar sobre el cabello que es liso pues funcionaría en todo supongo no sé yo solamente les enseño lo que yo hago sobre mi cabello yo no soy una estética yo no soy una profesional yo no sé nada de nada sobre el cabello lo único la única cosa que sé es lo que funciona sobre mi cabello así que si no les funciona a ustedes lamento como no soy estética no les puedo recomendar qué hacer para su cabello bueno a mí me gusta separar mi cabello en mitad y luego en otra mitad esto lo agarro aquí arribita y aquí esto lo voy a separar en dos partes porque no quiero hacer no quiero que sea muy muy ondulado solo un poquito va entonces tengo y agarro mi cabello así de una mano y luego pongo mis cuatro dedos y lo separa así se queda más o menos quiero que sea más o menos el mismo tamaño agarro mi tinazas mi tinazas son larga pero no larga lo suficiente debería de ser más largo porque sería más el cómo se dice la onda sería más chida pero trabajo con lo que tengo ok entonces la primera cosa que hago es pasar las tinazas calientes sobre mi cabello para que mi cabello se ablande ahora yo uso el calor más alto porque es lo que me funciona a mí ustedes tienen que hacer con probar con su cabello porque cada cabello es diferente si tienes el cabello gris eso te va a hacer el cabello amarillo garantido garantizado esto el calor de esto te hace el cabello amarillo se puede ver aquí si lo pueden ver como está amarillito a mí no me molesta en lo absoluto así que yo por eso que lo hago bueno pero si a usted le molesta el cabello amarillo no lo haga ahora perdón ya puse el protector para de calor y sigamos agarro mi cabello archivo lo pongo al fondo de las tinazas pues me voy hasta abajito y voy a dar una una media vuelta una vuelta si estos cabellos se queda afuera yo lo quiero ahí afuera esperamos que esto se calienta un poquitito lo voy a soltar y lo voy a soltar a toquecitos porque quiero que esta parte entre mi cabello en mi cabello en las tinazas y se va a quedar así un rulito así si ustedes tiene el cabello más largo se va a quedar más grande como yo no puedo este cortar este vídeo porque lo estoy haciendo en directa entonces no puedo un momentito un momentito ok dale que vieron como hago un tipo de un rulo y luego la cuestión es que después voy a hacer esto es la base solamente ok es necesito que se me haga un un círculo bueno mientras me estoy haciendo así vamos a chachalaca va entonces como ustedes saben yo soy una persona que tengo la gran oportunidad de vivir un país donde me es fácil ser independiente yo no dependo de nadie porque gracias a dios el país que donde yo vivo que es canadá es un país donde hay oportunidades para todos no importa la edad y ni y ni la orientación sexual o si es masculino o femenino o no binario aquí no hay discriminación gracias a dios claro que hay pero no al punto que hay en muchos otros países y por lo tanto para mí es súper fácil ser independiente y hacer lo que se me da mi regaladera bueno muchos de ustedes son damas que vienen de países donde el que dirán es es el pan del día y para ustedes es muy difícil escuchar a una mujer o sea yo decir palabrotas es como eso lo que pasa es que ustedes tratan de enseñarme cómo se debe de hacer como si fuera una pendeja y que no supiera eso obvio que lo sé pero la cuestión es eso chica es que yo hago lo que hago primero este es mi canal no me están pagando yo lo hago porque es una diversión y hago muchas amiguitas por todo el mundo aunque no solamente en los países para hablantes pero en todo el mundo y me divierte entonces chihuahua un niño grito escuché un niño gritar en la calle bueno entonces yo hablo como hablo y a ustedes bueno a todas pero a unas les molesta se quedan ah no deberías de nada y cuando yo le digo es que eso es mi canal yo hago lo que se me da mi puta gana pero cuál es el afán cuál es el afán de no entender que no se dice en palabrota y yo pero tú quieres que yo no digo palabrota para que tú estés bien no para que yo esté bien a ti no te importa un poquito lo que yo hago te importa para que tú puedes controlar a otra persona lo que tú quieres es que yo me diga me que si doña y bet me dijo que estoy hablando mal tengo que hacer lo que dice doña y bet pero a mí no me importa un carajo de doña y bet ok porque repito gracias a dios que está en mi país yo no dependo de doña y bet para vivir ok yo no dependo de doña y bet y yo puedo hacer lo que sea mi gana mientras no lastimo a nadie por lo tanto si yo digo palabrotas yo no estoy estimando a nadie ok yo no estoy diciendo tú doña y bet eres bla 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 ok entonces porque hay muchas doñas así yo las llamo las doñas perfectas que te van a decir esto es lo que tienes puesto se ve mal y yo se ve mal para ti pero no para mí sí pero es que eso no se hace pues no se hace para gente como tú pero se hace para gente como yo y yo no quiero ser parte de tu grupo y más saco las doñas perfectas de mi camino más espacio hay para las chicas que son de mí de mí de mí de mi banda si quieres se me acercan entonces para mí es fácil decir todo eso porque repito yo no depiendo de nadie claro que es mucho más difícil perdón chicas claro que no es tan fácil para mujeres que no hay de otra y simplemente donde viven no se les facilita vivir así la sociedad en que viven no 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 tiene el gobierno no está dispuesto a ayudarnos no tiene nada y tiene que depender de alguien que si el esposo que si la madre que si el padre que si la abuela que si la tía que si los hijos y a esa persona me estoy quemando y es me estoy quemando es que no me estoy viendo en el espejo me estoy viendo en la pantallita y no es tan fácil y bueno y esas personas especialmente las que se dejan las ganas eso para mí son guerreras eso son ya lo dije mil veces todas todas que se dejan las ganas especialmente países latinoamericanos asia países así donde el que dirán y la apariencia exterior es sumamente pero sumamente importante todas para mí yo les digo mil veces son poderosas siempre lo he dicho pero no seamos malas cuando uno también en países así latinoamericanos cuando uno tiene su dinero y es independiente es fácil para ella decir sabes que yo me dejo las ganas y a carajo todos pero la mujer que está en un lugar donde no puede y lo mismo lo hace hay que darle su lugar y ahí es donde el privilegio de las que pueden deben de deben de trabajar su privilegio y ayudar y dar el espacio a las que no pueden cuando ellos hicieron todo lo posible eso es ser ser humano eso es ser hermana hermana ayudando hermana ok bueno ok ya vieron que ya hice los rulos por todos lados ahora agarro un peine que es así que es muy grande y lo voy a voy a penar mi cabello así o sea le voy a dar y ve que se hicieron esos rulitos pero a mí no me gustan esos rulitos así es muy es muy encerrado y a mí no me gustan los looks así encerrado ok a mí eso no quiere decir que tú no lo hagas ok entonces yo de aquí ahora voy a poner otro rulos y me voy del otro lado ok como puedo decir si antes rojo espérate si antes hacía mis rulos así ahora voy a hacer mis rulos así ok porque quiero quebrar esto vamos a ver cómo se ve cómo se ve bueno esto va a ser un video largo va a ser más un tipo podcast no quería hacer un vivo porque los vivos se me quedan me quedo ahí de chachalaca con ustedes por horas son demasiado y tengo muchas cosas que hacer entonces dije sabes qué ya que me voy a hacer el cabello rulo en rulos voy a hablar con mis amiguitas mis chinguetas entonces esto es lo que quería decir de la importancia de uno de saber que nunca está solo jamás ni en la muerte no está solo entonces hay que llegar a un momento donde uno dice no yo yo ya no más en lo que puedes en lo que puedes chica porque como acabo de decir hay situaciones que simplemente no se pueden no no se pueden no no se tienen esa no se tienen esa oportunidad ok estaba hablando de eso con unas amigas colombianas ups ok a ver yo acarro acarro ok aquí arribita yo agarro un monte de cabello así y le pongo las tinazas abajo porque yo quiero que se haga una una montañita un montecito ahí un bump bueno entonces estaba hablando con mi amiga colombiana y ella estaba diciendo eso justamente que tener esa tener esa noción de que una mujer tiene el poder y puede etc no es para todas no se da a todas hay muchas mujeres que no no pueden simplemente ah chihuahua simplemente no pueden son demasiado acondicionalmente de de vergüenza que les enseñan que no tienen derecho a poder ser como ya quieren ok entonces no no es fácil a ellas de de abrirse pues so ok no me gustó no me gustó como se hizo tan tan igual a mi no es no es ni agrado a mi me gusta cuando soy imperfecta porque perfecta cualquier persona puede ser perfecta imperfecta esto es cuando uno tiene esencia y a mi me gusta esencia me voy a voltear para verme en el espejo porque no veo no me veo bastante bien en la pantillita al mismo tiempo ustedes pueden ver mi perfil como se ve esto entonces estoy tratando de quitar un poco muchas veces las personas me preguntan como hace tu cabello como haces y pues como pueden ver no es solamente o sea no es así siempre no tiene una lógica no tiene un número porque también depende de mi cabello porque a veces mi cabello es yo voy a hacer lo que se me da la gana y otras veces es ok hacemos lo que tú quieres y hoy está en el hacemos lo que tú quieres híjole ya tengo 15 minutos acá bueno espero haber terminado y ok ah perdón mi fleco ah y para todas las que les interesa que mi fleco esté en mis ojos primero son mis ojos segundo si me molestara no lo haría eso me molesta porque piensa que son ahora y tercero me gustas más con el cabello o sea la frente sin fleco que bien pero eso no es lo mío a mí me gusta tener el fleco aunque en el verano me lo paso sin fleco porque con el calor no aguanto pero ahora en invierno si puedo me pongo mis argolles ya voy ya voy ya voy y y creo que eso es todo déjame saber si ay si tiene alguna pregunta pero ya tengo una idea de cómo se hace yo no inventé esto esto es por todo youtube hay tantas chicas que hacen esos tutoriales y la hacen mil veces mejor que yo mil veces yo no soy de tutorial así yo soy más de de amarse ese es mi look espero le haya gustado este video si me quieres ayudar vas a vas a punchar me gustó vas a poner un pequeño comentario simplemente vas a me gustó that's it y lo puedes compartir aunque lo compartes con tu abuela en su whatsapp no importa solo el hecho que tú haces compartir no importa lo compartes a tu amiga bórralo compártelo a no sé a quién para que lo borren no tienes que verlo pero solo por hacer eso me ayuda mucho a mi canal si quieres hacer buena onda hazlo y si no lo quieres hacer no te hace mala onda simplemente no te nace hay que hacer lo que le nace a uno muchas gracias besos mis corazones y bendiciones no te